El aceite de oliva no engorda, el aceite de oliva es vida. Bajo esta premisa, Joaquín Selma ha presentado en la antigua sede de la Cámara de Comercio de Alicante la Asociación en Defensa del Aceite de Oliva Virgen, ADAOVE. Aparte de las características que tienen, que son muy beneficiosas para la salud, nos da una posibilidad increíble a la hora de consumirlo menos cancerígeno que cualquier otra grasa. En el acto se ha hablado de los diferentes beneficios del aceite de oliva virgen, así como la visión de que se consiga identificar al alicante con este producto. Hemos tardado en darnos cuenta de la importancia que tiene constituir una asociación de defensa de un producto tan importante, ese oro líquido, que es el aceite de oliva virgen. Que sea la ciudad de Alicante, la ciudad en donde se constituye y se centra su sede, pues es un espaldarazo a esa línea en la que la gastronomía forma parte del turismo cultural que la ciudad de Alicante está potenciando. La asociación, que nace justo el día en que la empresa alicantina Convisión Global celebra su tercer aniversario, tiene como objetivo poner en valor el producto y la defensa del aceite de oliva virgen. Poner en valor la gran riqueza monovarietal que existe en este país, porque aunque yo soy de Jaén y tenemos picual, aquí por ejemplo en el Levante español tenemos variedades súper enriquecedoras como la borriolenca, la blanqueta, la farga, y en total entre todas las geografías españolas unas 270 variedades autóctonas de este país. Conseguís que la cocina, los cocineros y los restauradores, uno de los temas tratados por la asociación, es que se fomente el uso de esas variedades en las diferentes combinaciones de cocina. En esta labor la Cámara de Comercio de Alicante juega un papel fundamental. Por eso Juan Riera ha sido nombrado presidente de la Asociación de la Defensa del AOVE. Se haya elegido Alicante como sede de esta asociación y el hecho de que se haya contado con la Cámara como entidad colaboradora y con la presidencia de la Cámara como presidente de honor de esta asociación yo creo que es un hecho importante, es un hecho importante que nos dignifica, dignifica la ciudad de Alicante, dignifica nuestra provincia y bueno, dignifica la Cámara de Comercio, por supuesto. Con lo cual pues estoy encantado, la verdad es que estoy encantado. Pretenden que esta asociación se consolide como el instrumento más útil para fomentar la gastronomía mediterránea y su estilo de vida. Si hablamos de colza o hablamos de cualquier girasol, cualquiera, tiene 27, 29, 30.000 toneladas de aceite. ¿Qué ocurre? El aceite de oliva virgen extra solamente, solamente se consumen en todo el mundo 3.100.000 toneladas. Figúrense ustedes si hay espacio para dar a conocer lo que es el AOVE y los beneficios que nos puede aportar. Quizás por eso los expertos denominan al aceite de oliva virgen como el oro líquido.